Origen, significado y características del nombre Soledad. Si es primera vez que nos estás viendo, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y nos regales un me gusta. Y si estás interesado más acerca de los significados de los nombres, te invito a que nos visites en nuestra página web significadosdenombres.online. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. No te preocupes si no lograste buscar el nombre para tu hija. No eres el único padre que pasa por lo mismo y por este motivo hemos decidido ayudarte por medio de este video. En esta oportunidad no solo te diremos el significado de Soledad, también todos esos detalles que hacen de este nombre el indicado para tu niña. Así que presta mucha atención. Existen muchos significados que están relacionados a este nombre. Solo debes escoger el que más creas conveniente y son los siguientes. Soledad se caracteriza por ser una mujer dulce y amable. Es lo que podemos decir de la personalidad. ¿Qué caracteriza a las mujeres con este nombre? Es alguien que sin mucho logra ganar la confianza de las personas en su entorno, ya sea por su forma de hablar o la actitud que tiene frente a ellos. A ella le gustan los trabajos relacionados a los cuidados y el apoyo, ya sea como doctora o una docente. Es una mujer que le gusta estudiar, leer y disfrutar el tiempo libre frente a su familia y el amor de su vida. Pero también es un poco celosa y perfeccionista. Una persona que tiene muy claro la vida, sabe exactamente lo que quiere y no duda en dedicar un poco de tiempo a complementarlo. Es un poco insegura acerca de sus relaciones, así que si ve cosas que no le gustan, no se pondrá celosa. El número de la suerte para este nombre es el número 4, el de la fuerza y la honestidad. Algunos diminutivos para el nombre de Soledad son Sole y Sol Por último, algunos famosos con el nombre de Soledad son Soledad Bravo, cantante y Soledad Puertolás, escritora. Eso fue todo por hoy, conmigo estarás en una próxima ocasión y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.